¿Qué onda gente? ¿Y tú todo bien? ¿Todo correcto? Hoy vamos a jugar Pou.exe Básicamente un juego de Pou Que dice ser turbio, ¿no? Así que nada, guacho, suscríbanse Dejen un like y comenten algo A ver, no entiendo nada ¿Por qué hay un Pou con una papada Gigante en el fondo? WTF, no lo entiendo, pero bueno No me importa, no pasa nada, vamos a darle start ¡Uy, un Pou! ¡Hola Pou, ¿cómo estás? Arriba a la derecha sale Lo que tenemos que hacer, cuida el Pou Alimentalo, ok, vamos Vamos a alimentar a Pou Esta es la cocina, bien, perfecto, es como el jueguito De móvil ¿Eh? Ok, abrimos esto ¿Qué le damos a Pou, chicos? ¡Ay, una hamburguesita, Pou, sí! Pobrecito, amigo Que coma bien Ok, ahora vamos a darle unas papitas Le damos una hamburguesa y vamos a darle papitas ¿Pancho? ¿Un pancho? Todavía tiene hambre, ok Un pollo Ahora hay que limpiarlo Hay que lavarlo, hay que bañarlo Vamos a bañarlo, vení Está todo mugriento, lleno de mierda Creo que lo estoy mojando No, esto es para después Primero el jabón Ahí está Uy, se me cayó el jabón ¡Uy, no, Pou, vení! Quédate quieto Quédate ahí Ajá, lo jabonamos Muy bien Por acá, por allá Perfecto, bien Ahora lo que vamos a hacer es Enjuagarlo Bien Se siente mal Uy, yo no sé si se siente mal Porque tiene gripe O tomó algún tipo de estupefaciente Pero por las dudas Vamos a curarlo Acá está la medicina Vamos Toma, Pou Ahora quiere jugar Bueno, bien Está bien No está muy expresivo mi Pou, eh Tomá Uy Bueno Si a él le divierte verme tirar una pelota Está bien, está perfecto Tomá, boludo Bueno, vamos a dormir, Pou Ok, esta es mi cama Esta es la cama de Pou Ahí está, Pou Que descanses Que duermas bien Nos veremos mañana para continuar un día extraordinario A ver, ¿dónde está Pou? Ah, ya se despertó Pou Vamos a prender la luz Hola, Pou ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás preparado para un día productivo? Ok, ¿quién podrá ser? Te dejo ahí, Pou Ok ¡Oh! Un 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 Pou Más Pero yo ya tengo un Pou Bueno Paulina ¡Ah! Es mujer Pero es muy chiquita para vos, Pou Es muy Es muy joven para vos, creo, ¿no? Es muy Che, porque no se para bien Vamos a darle a comer Capaz que es Una prima pequeña Lejana Ah Ah Pou ¿Querés comer algo? Ya te doy de comer Mirá, acá hay una banana Ay Ok, no sé por qué pensé que me iban a atacar, boludo Uf, no hay que tener miedo porque ellos huelen el miedo, amigo Pero le tengo que darle a comer a Paulina también Ahí está Ahí vamos a jugar Dejame darle a comer a Paulina A ver, un poco de pizza para Paulina Uf, ¿cómo come Paulina? La puta que me parió Un pedazo de queso A ver si alcanza esto Ok, perfecto Bien Agarramos a Paulina y a Pou Y vamos a Llevarlos al cuarto de juegos Ahí está Bien, perfecto Agarramos a Pou Y a Paulina En el cuarto de juegos Uy Vamos a ponerlo bien Así no se me enoja el Pou Ahí estamos, perfecto Bien Miren, jueguen Uy, se fue la pelota a la conferencia La agarramos Pero la puta madre Que no se queda adentro Vamos, yo los voy a bajar ahí Y yo me voy a comprar Ahí está Me voy a comprar Ok Paulina Ok, vamos a dejar las compras Acá Bien, perfecto ¿Y Paulina dónde puede estar Paulina? A ver Pou, ¿sabes dónde está Paulina? La viste, ¿no? A ver, ¿dónde está Paulina? Ahí vamos a dormir, Pou Ahí vamos a dormir Bancame que tengo que buscar a Paulina, Pou Oh Una carta Dice Querido padre Me voy de casa Me rajo, básicamente No me busques Te amo, Paulina ¿Y cuándo mierda yo me hice padre de esa Paulina? O sea, literalmente me llegó acá Capaz que fue un pedido mío No lo sé Bueno, Pou se fue Paulina Perdón Yo creo que soy un mal padre Espero que vos no te vayas No me quiero quedar solo Tristeza Ok, bien Vamos a dormir Y vamos a pasar a la siguiente noche Pou ¿No está? Oh, ahí está Pou ¿Qué pasó, Pou? Pou 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 Ok Desapareció Pou No, lo bugeé, culiao Bueno, no importa A ver ¿Qué es esto, amigo? Poner a Pou en la cama Pero Pou Pero 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 Uy, ¿cómo pongo a Pou en la cama, boludo? Nada, me tengo que reiniciar La puta madre Uy, what the fuck Ok, estamos de nuevo En este punto Ok Acá, guacho Por Dios ¿Qué es esto? Una linterna A ver ¡Ah! ¿Me cortó las piernas? ¿Esas son mis piernas? ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Pou? ¿Qué es eso, Pou? Pero ¿Yo qué hice, Pou? No es mi culpa Que naciste sin piernas Yo te di Amor, comprensión Y ternura Un techo Te di una cama Te di comida, Pou ¿Por qué haces esto, Pou? ¿Por qué? Quiero Quiero ir al coso de juegos Llegame, Pou Adiós Adiós, amigos Esto es muy raro ¡No! Paulina Ok, ok, ok Bueno, acá hay algo Pero no lo voy a usar todavía, creo Llévame al... Al... No sé A la cocina, Pou Necesitas unas llaves Ok, tengo una idea Podemos llamar a... A coso Llamamos a la pizzería Cuando viene la pizzería Abre la puerta Y salimos corriendo con el auto A ver Tengo una batería Eh, Pou Llévame, por favor, al cuarto de juegos Vamos a poner la batería Y vamos a poner una rueda Ok Con dejarla ahí ya está Bien, perfecto Llévame al baño ahora Vamos al baño A ver, ahora sí Ok, la dejé ahí Soy estúpido Vamos Pou De nuevo al baño, Pou Lo estoy volviendo loca, Pou, amigo Ahí está, la tenemos, la tenemos Ahora sí Vamos de nuevo al cuarto de juegos ¡Vos elegiste esto, Pou! ¡Vos elegiste esto! Che, me podría quedar así, eh No está tan mal esto, amigo Me alimenta cuando tengo hambre Me llega a donde quiero O sea, las cosas como son A ver si ahora sí me deja armar todo Ah, Pou está viendo Ok Ok Bueno Pou, la pelota Anda a buscarla Ok, tampoco funciona eso ¡Ay, se lo fue a buscar! ¡Dale, dale! No estoy haciendo nada, Pou No estoy haciendo nada No hice nada El auto se reparó solo Te juro, Juliado Qué bien Llega me a dormir ¡Para de privacidad! Luz apagada, gordo A ver Ahora sí Ok Llega me rápido Llega me rápido Llega me rápido Vamos, vamos Vamos rápido Vamos rápido What the fuck Qué onda la pelota Se quedó sola flotando ahí, boludo Qué onda Todavía no, todavía no Todavía no puedo ¡Aaah! 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 ¡Corre, Juliado! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale! ¡Ay, tengo que manejar yo! ¡No sé manejar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sé manejar, Juliado! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! No, no se puede ¡No mames! No, no se puede poner normal el auto, chicos ¡Ay, sí se puede! ¡Aaah! Con la E Ok, bien ¿Ahora dónde vamos? Bueno, vamos afuera, vamos afuera Vámonos, vámonos Vámonos a la mierda Ok ¡Aaah! ¡La puta que te parió! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Sos un maleducado de mierda, Pou! ¡Sos un maleducado! ¡Ay, no sabés! ¡Qué hijo de puta! ¡Gordo lechero de mierda! ¡No vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡El nuevo tofeo! ¡Abre la puerta! ¡Gordo! Se abrió en la cocina, me dicen Que me fije ¿Algo en la cocina? Algo como que en la cocina Como nada Porque no hay nada en la cocina No hay absoluta ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cerillas, cerillas! ¿Qué? ¿Cerillas? ¿Cerillas? ¡Sos un gordo bondiola! Sabelo ¡Sos un gordo bondiola! ¡Me va a matar el gordo bondiola! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ay, hijo de puta! Ok, te lo reinicia Eso es lo bueno A ver, vamos a hacer así Así, aso, asá Ok, bien Eh... ¿Para qué mierda? Necesito esto Ok, creo que ya sé ¿Qué hay que hacer? Vamos por acá Encendí el horno ya Encendí el horno ya Ah, no quiero ¡Me grite! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡No! ¡Arresté todo de la... ¡Hijo de puta! ¿Ven que dobla para el orto esta mierda, boludo? Ah, viene Pou Prepárate para este final, Tango 100% real no pa' que Vamos por acá Bien Ok A ver Uf, está difícil, boludo Este Pou de mierda, boludo A ver si así podemos entrar bien Ok, ahí entramos bien Vamos a intentar prender esto Ay 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 Ok, a ver, a ver A ver, a ver A ver La puta madre Eh... Derecha ¡Derecha! Derecha Uy, no, viene para acá Uy, Dios Ahora, ahora Derecha ¡La puta! No, 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 no ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No! ¡No, Pou! ¡No! ¿Oy? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Qué? Ok ¡Oh! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira lo que hice! Fui por arriba del Pou, amigo ¿Qué digo? Daría bueno empezar a hacer tutoriales Ya que Ok, vamos a salir del juego Ok, tú que no ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Oh, no, Pou ¿Qué hiciste, Pou? Ahora vamos por acá No puedo Es por la saltamos Y nos vamos a la mierda ¿What? Final feliz ¡Adiós, maldito perdedor! Bien, igual o no Bien Pasamos Es un ending Seguramente ninguna otra persona Pero ninguna otra persona Ninguna Lo haya sacado a este ending, amigo O sea ¡Ew! Bien Bien, bien Igual voy a checar como mierda El ending imposta, amigo Por Dios